¡Buenas tardes! Bienvenidos a Radical. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la novena edición de la fiesta de las palomas. ¡Vamos! ¡Arriba esos brazos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy buenas tardes, Radical! ¡Buenas tardes! 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 en el país, trabaja en los Estados Unidos, vuelve a volver. Los ciclos de los productores de los ciclos han sido impresionados en mitad. Los ciclos del ciclo de los ciclos han sido impresionados en mitad, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos Radical ¡Suscríbete al canal! 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 Now you must know my name, and if not you will suffer the endless flames. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment of man. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. You know who I am, for I am the ultimate and final judgment. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ing Cat wrecked! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!